Música Bueno, hoy fiesta patrio y aprovechando una hermosa locrea Sí, la verdad que sí, pensábamos, mirá que el tiempo vino a jugar tan lindo en estos últimos momentos Ustedes vieron a la gente que tratamos de llegar, es un locro solidario que hacemos Así como los 200 años de la patria nuestra, que es una forma de hacer un poco la patria también Colaborando con la gente, porque vemos muchas necesidades, muchísimas necesidades que están pasando Y bueno, tratamos de colaborar un poco de esta forma Vemos que están participando mucha gente Sí, muchísima gente Lo bueno de todo esto es que la solidaridad viene un poco de adentro de cada persona Que por ahí la gente dice, no, porque nos queremos acercarnos Y yo veo que acá es totalmente lo contrario Incluso la gente viene y se ofrece para poder hacer los trabajos Y bueno, eso es bueno ¿Cuántas personas integra la agrupación? La asociación nuestra en este momento está más de 60 personas Que estamos trabajando en distintos, porque hay grupos de mujeres que están trabajando Tenemos una coordinadora, que ella es la que coordina en toda la parte con las mujeres Y bueno, y nosotros que estamos en la parte de los hombres, tratando de colaborar también ¿Es una colaboración hoy la locrea sin fines de lucro? Es una total colaboración de todos los hombres, como yo les decía el otro día Es una locrea de amigos, porque nos juntamos un grupo de amigos En la cual todos colaboraron, todos pusieron Y bueno, y salió esto lo que salió ¿Cuándo arrancó esta agrupación? Esta asociación arrancó en el año 2007 Venimos trabajando en el año 2100 y venimos trabajando en forma activa Porque nosotros tenemos un centro de capacitación de oficio En la cual tratamos de que la gente también, los jóvenes, tengan oficio Y bueno, y ahora a partir de este momento, en este lugar Vamos a implementar todo lo que es, los trabajos en electricidad Como en la parte de soldadura, toda la parte de plomería Bueno, vamos a ir, lo que estamos haciendo en este momento También es hacer un relevamiento Cuál es el oficio que les gusta a los jóvenes, ¿cierto? Para no perder un poco Y para que los chicos no vengan a perder su tiempo también Entonces traemos gente que realmente quieran capacitarse En el oficio que ellos quieran Ese es el objetivo ¿La próxima convocatoria o un trabajo solidario ¿Tienen previsto? Siempre hay previsto algo, ¿cierto? Porque ahora justamente la gente me estaban hablando, ¿cierto? Para que el mes de agosto, el mes de los niños En la cual nosotros también estamos dispuestos, ¿cierto? En ayudarle Pero que no justamente, como yo le decía a ellos, no justamente que sean en este solo barrio Sino que se vayan a otro barrio Y otra, y si hay posibilidades, ¿cierto? Que haya más gente, que hagan distinto barrio En la cual vamos involucrándonos todos Y bueno, y sabemos que la necesidad es todos los barrios Y bueno, tratando de colaborar un poquito con la gente Con los vecinos del barrio Bueno, es una zona donde vive gente de escasos recursos Hoy nuestro país está pasando una situación realmente complicada Difícil en la cuestión económica Y bueno, hay gente que le cuesta mucho llegar a fin de mes Bueno, y hoy como festejando el Bicentenario de la Patria Tratando de colaborar con los vecinos Y bueno, que esto es un locro entre amigos Mucha gente colaboró, que son todos amigos Y la verdad que nos pone muy contentos Desde muy tempranito arrancamos hoy Con miedo a que llueva Comenzaron a caer unas gotas Nos trasladamos del lugar Como pueden ver a bajo techo Y la verdad que estamos muy contentos ¿Cuáles son los ingredientes de esta locrea? Bueno, este es el locro tradicional Que se comía hace 200 años En el Virreinato del Río La Plata Y tiene todo, de todo Desde el chorizo, desde la carne Todas las verduras Los condimentos Bueno, y el condimento secreto mío ¿Quiénes participaron o quiénes colaboraron Para que salga esta locrea? Bueno, esto es entre amigos Entre amigos Nosotros formamos parte de una ONG La cual siempre hacemos algún evento solidario Tratamos de ayudar a la gente Obviamente sin fines de lucro Creo que está a la vista La gente pudo llevar sus porciones de lucro totalmente gratis Es más, la gente se asustaba Cuando venían y preguntaban ¿Cuánto estaba la porción de lucro? Le decíamos gratis Y como que en esta situación La gente no creía Pero sí, totalmente gratis Y bueno, le echamos de todo La verdad que un lucro muy lindo Muy rico Y bueno, espero que lo prueben después ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!